Hola jóvenes y jugonas, y bienvenidos a mi canal, Dark Chiquerocho, y a este capítulo 11 de Dragon Quest XI, para que la redundancia, si te estáis, vamos a dar la caña. En el capítulo anterior le hicimos la gran cagada, pero bueno, ya guardé, ya seguimos avanzando, hicimos el túmulo de los reyes, y vamos a seguir continuando, que tenemos que ir al portal de partida que está ahí a la derecha, así que vamos allá, nos faltaría por explorar un bicho, se supone que hay un enemigo aquí, ves, que no sabemos quién es, y un punto, bueno, un par de puntos brillantes ahí a la derecha, que los demás han vuelto a salir, de nuevo, para coger más cositas, pero bueno, lo importante son los dos de la derecha, que no sabemos qué hay. Así que vamos para allá, aparte, si no recuerdo mal, también había un cofre que coger aquí, ¿no? Sí, un tesoro que tiene que estar precisamente en esa zona, así que vamos para allá. Cogeré el caballo, pero como me voy a parar a coger cosas, es tonto bien. Cógete esto, y cógete las frutas que te van allá arriba. Vale, gente, vamos a coger el alga ese que hay allí, porque las algas estas, creo que solo salen aquí, así que las voy a coger por ese caso. De esto nos refiero a un pelo. A la cama mística, es que solo salen aquí, voy a coger la que está allí por si acaso. No voy a ser que me la piden para craftearnos algo, ¿sabéis? Que es lo más probable. Y por no cogerlas ahora, te voy a ir hasta aquí para cogerlas y tal, ¿sabéis? Un coñazo, ¿no? Pues entonces venimos ya, me la llevo esta y ya estaría. Y nos quitamos de problemas futuros. Vale, ¿qué ir? Porque está ahí que hablamos del fondo. Vamos para allá, a donde está el árbol, que por ahí está el camino. Y tiene que haber un enemigo que no hemos visto. Lo que no sé es si sale de día o de noche, ese es el problema. Espero que esté ahí de día. Y hay un cofre también en esta zona, habrá que buscarlo. Vale, el enemigo ya sabemos quién es, es el bicho este volador. ¿Y el cofre dónde estará? Esa es una buena pregunta. A ver, soy el volador. ¡Uy, va! Una escena, cuidado. A ver. De nuevo. Oh, fuck. Oh, Dios, están ahí los caballeros chungos estos. Que se han cargado mi ciudad, os voy a matar a todos, hijos de Frutting. Pero este no es el que fue, fue el otro, ¿no? El que se cargó la ciudad, el pueblo, el rubio. A ese sí que lo tengo ganas, más que a este. ¡Dios! ¡Vamos aquí hasta aquí! No voy a poder matar al bicho que hay aquí, ni coger el cofre. No me van a dejar. Qué casualidad que hubiese dos caballos ahí, ¿verdad? Con sillas de montar y todo. ¡Vamos! 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 ¡Je... ¡Ah! ¡Adiós, campeón! Sí, sí, todo es muy guay. Después, cuando pase lo que pase y vengáis llorándome pidiendo ayuda, que os den por culo, ¿sabes? Porque os va a pasar. Cuando aparezca el verdadero malo final del juego, empiezo a destruirlo todo. Esta gente me dice, ¡ay, por favor, elegido, ayúdanos, tío, iluminario! Y te diré, ¡una mierda, no te jodes, ¿sabes? Eso haría yo. Pero bueno, aquí este tío dirá, bueno, va, pues el proteí tengo que ayudar. Pero si no, si fuera yo, vamos, vamos por culo. Pero, ¿dónde está aquí? Hemos perdido el cofre que había en esa zona y el enemigo, que bueno, el pajarito se acabó nada, pero... No escaparás de mí, otorgado por escapar de las garras del impenitente Sir Hendrik, que todavía te quiere dar caza, ya que cree que eres un heraldo de las calamidades. Los picos de Aguasaki. Buen nombre. Tenemos una tienda y tenemos a un tío que cura. ¿Puedo volver a... ¿dónde estábamos? Mierda, no podemos volver gente, o sea que está pensado aquello para ir en un futuro más distante. No coger el cofre ese que me faltaba y el enemigo. Vale, pues nada, vamos a guardar partida, ya que este señor está aquí. Nada ni nadie ha perturbado este lugar en siglos, más aquí estás. Solo alcanzo a imaginar el curioso sendero que hasta aquí te ha conducido, aunque esto no es cosa mía. ¿Acaso podría serte de ayuda? Quiero guardar partida. Sí. Gracias. Deberíamos de ir guardando en distintos textos, por si acaso se va un día a la luz o algo, para no tener que empezar, ¿sabes? Debemos de hacer eso. Mira, un limón naranja. ¡Eh! El bicho ese es el que hemos visto antes, el volador, digo. No te he visto antes por aquí, en fin, sea lo que sea que hagas, necesitarás provisiones, aunque aquí me tienes. A ver qué vende. Vale, de lo mismo no venderá de nuevo, ¿no? Todo igual, ¿no? Materiales. Vale, lo mismo de siempre. Vale, gente, a ver, tenemos... ¡Uy, guau! Mapa grande, estamos... ¡Buah! Tres, seis, siete bichos nuevos, puntos de estos hay... Tres, seis... Siete, vale. Una misión cercana y cofres. Tres, vale. Buena gente al lío. Primero, a por el limón este. Mira, ahí el pájaro, ya que estamos, genial. El pájaro tiene cara mala, hostia, no leí la cara, mira el pájaro. Creo que es por el águila, porque tiene pinta de que va a ser chungo de matar. ¡Adiós, águila! 75 de experiencia, una pluma. Vale. A ver. Bueno, hay tres cofres por aquí, así que hay que buscarlos. Aquí no había punto brillante, ¿no? No, a la siguiente zona. Creo que hay una aldea, ¿eh? Ahí no me aguanta, pero parece que sí. Sí. Mira, aquí brilló algo, ¿lo ves? Mira, eso, ¿qué es, tío? Es un chorrito de agua que hay ahí. Un geyser, ¿no? Tío, qué bonito, ¿eh? Vale, qué chulo, ¿eh? Vale, eh... Un poco esta zona, un poco baldía y desértica. ¡Oh, hostia, qué guay la lava! ¡Qué chulo, tío! Mira, el volcán. ¡Oh, el volcán, cómo va! Una fotografía aquí. Vale, a ver. ¿Y esto? ¡Awasaki, portal de... ¡Awasaki es una ciudad! Imagino que estará ahí delante. Ah, sí, está ahí, mira, awasaki. Ya no tenemos que ir, de hecho. Mira, el gorotinto este. ¡Cómo lo ha acordado este, ¿no? Del tambor. ¡Ay! ¡Bongo, dorongo! Voy a matar a este, no me fío. Hemos llamado a sus colegas. ¡Oh, hostia, que me hace contraataques! No me digas. Cuidado con el gorro que hace contraataques, ¿eh? ¡Ay! Me va haciendo falta ya el tercer personaje, ¿eh? Para que me ayude a matar a los bichos. De hecho, creo que en esa ciudad está ya el tercer personaje. Conocemos ya el siguiente personaje que se nos va a unir. Piedra caliente. Suena bien. Este es el geyser ese que hemos visto antes, ¿no? Voy a un cofre por aquí que va, ¿eh? Piedra volcánica. ¡Eh! ¡Cofre allí! No puedo nadar. ¡Ay, no llego! ¿Cómo llego allí? ¿Cómo llegamos allí enfrente, tío? Está el agua hirviendo y no podemos ir, ¿eh? Bueno, pues uno de los cofres, de momento, no puedo cogerlo. A no ser que me dejen cruzar el agua caliente de alguna manera. Con una barquita o algo. Vale. Tenemos que ir ahí a la ciudad esa, ¿eh? Ahora vamos. Ahora termino de mirar el mapa este, ¿eh? Quedan cuatro enemigos por ver y... Montos brillantes hay uno ahí a la izquierda. Monte sushi. El monte sushi, ¿eh? Dejen de hierro, ¿eh? Dejen de hierro, ¿eh? Hasta ahora me había andado solo cobre. Ahí enfrente no parece que haya... Hay una cueva, mira. Por ahí baja una cueva, ¿ves? Puede que ahí me den algo. Me faltarían los dos que están ahí. Y me faltan un par de cofres. O no dar. Al monte sushi habrá que ir en un futuro, imagino. Que es lo próximo que haremos después de la ciudad. Vamos a terminar de mirar esta zona bien. Faltan enemigos, ¿eh? Vale, aquí tenemos ya enemigos nuevos. ¿Cómo lo había? A ver. El careto. Vamos a montar. Parece que están drogados. Tiene cara de... Pásame la droga, tío. Parece que están drogados. No sé qué ha hecho, pero menos me ha que ha fallado. Mini tornado. Son magos. Esta gente viene del cuidado con ellos, ¿eh? Toma criticazo, chaval. No dan tanta experiencia para el trabajo que cuesta matarlos, ¿eh? No, no. No mola, ¿no? Recto a la derecha hay dos puntos brillantes. Cripta y aduanas. Vamos para la cripta primero. Mira, aquí hay un campamento para guardar y tal. No me interesa lo mismo. Cuando hay un bichito de estos, suele marcar un cofre. Un punto brillante aquí arriba, a ver. Despertadora. Eran dos, ¿no? Estos, aquí. Hay uno delante, pero dice que creo que está arriba, ¿no? Ah, no está ahí, vale. Así está. Mirad, lo de hierro, tío. Aquí hay otra puerta de esas rojas, que seguimos sin si hay un cofre, obviamente. Ya sabemos dónde hay dos cofres que no podemos coger todavía. ¿Cuántos cofres todavía? Tres. Me queda localizar uno. Sabemos dónde hay dos que no podemos coger ninguno. ¿Y el tercero dónde está? La pregunta del millón. Por aquí ya nos vamos a otra zona, ¿no? Bueno, no sé si me van a dejarse avanzar. Uy, ¿y esto? ¿Qué es esto? La cripta. Es una dungeon, gente. Bueno, aquí me mandarán. Supongo que me van a mandar aquí desde la ciudad. No voy a entrar todavía aquí. Pero bueno, ya sabemos dónde está esto, al menos. La cripta. Si me mandan, ¿sabéis dónde está? Vale, guay. Me queda mirar el otro camino. Buscar el otro cofre que me falta. Si es que lo hay. Para cogerlo, digamos. O también está en un sitio donde tampoco puedo acceder, que puede ser. Vamos a ir aquí a la derecha. Que es el otro camino. Que ahí lo hemos mirado. Y que tiene dos puntos brillantes ahí abajo. Vamos a coger. Espero que ya. Y a ver si hay algún enemigo nuevo también. O siguen faltando enemigos, ¿eh? Vale, ¿qué hay enemigos nuevos? Unos conejos raros. Vale. Hemos ir aquí a la derecha. Por si está el cofre. Tiene pinta de que puede estar por aquí. Ahora sí que no va a estar, ¿no? No. ¡Cofre! ¡Cofrecito! ¿Dónde estás? Ven con papi. Hueso de bestia, guau. Conejos con máscara, ¿no? Hombre, ¿no? Se van máscara, hombre. ¿Con el qué? ¡Con el caco! ¡Hostia! Son ladrones. Cuidado, ¿eh? Cuidado que nos pueden robar. Trece de daño. No estamos preparados a esta zona, ¿eh? Hostia, que me ha matado. Me va a matar, ¿eh? Cúrate que te mueres, tío. Madre mía. Madre mía, ¿eh? Los konekakos estos. Cuidado con ellos. Cuánto menos de experiencia. 112, claro. No es mal. Todos son más fuertes que yo. Me pueden matar, vamos. Hay que esquivar a los konekakos. Bueno, ya los hemos desbloqueado, que es lo que quería. Vamos a ver qué dan esas cosas. Esto estaría, ¿vale? Me quedan dos enemigos por desbloquear. Me imagino que saldrán de noche los dos. Queda un punto brillante allí el fondo. Vamos a poner. Y el cofre, que no sé cuál será. Y por cierto, creo que vamos a curar por si acaso. Porque no veas cómo está esta zona, ¿eh? Con los bichos. A ver, el punto brillante está por aquí, ¿no? ¿Verdad? ¿Verdad aquí? Joder. Joder. Por el otro lado de la curva esta. Polvo de cristal. Vale. Y ahora me quedaría localizar el cofre, que no sé dónde está. ¿Dónde estará el cofre? El tercero. Sabemos dónde hay dos de los tres cosas que hay en esta zona. Tiene que estar por aquí el último. Ahí está, miren. ¡Eh! Mi medalla, genial. Vale. Esto ya nos lleva a la siguiente zona, que no me van a dejar pasar. Por aquí se va a Galópolis. Viego, no puedo dejarte seguir sin un salvoconducto. Si buscas un lugar donde partadse a la noche, hemos aceptado seguir a ir hacia el remoleste, al pueblo de Aguasaki. ¿Sí? ¡Francés! Vale, pues... Hemos acabado de explorar esta zona, gente. Vamos a dormir y buscamos a los dos fechos que salen de noche. Para desbloquear todos los enemigos también de la zona. Y ya podemos ir a la ciudad. Que creo que ahí es donde se nos une el siguiente personaje, creo. ¿Quién era el siguiente? Es que no me acuerdo. La tía de la lanza era la luego, ¿no? Primero en la hechicera, creo, ¿no? La tía chiquitita está la bolsita roja y la tía está cada con ella. Creo que eran las primeras. Y luego se venía el gordo con la tía esta, otra. Creo, no estoy seguro. Descansar hasta la noche. Vale, vamos a guardar partida para no cometer el mismo error. Es la gran cagada del otro día. Voy a guardar aquí, por si acaso. Voy a ir guardando en dos de estos respectivamente para evitar problemas de cosas como, por ejemplo, un día se corte la luz mientras estoy grabando. Y no perder, digamos, el capítulo. Vale, como podéis ver, uno de los enemigos nuevos es un zombie. Hola, señor zombie. El zombie se ha caído abajo al zombie. Voy a dar a este que es hechicero y me la va a liar, seguro. ¡Ay! Vale. No me envenené este y me ha envenenado, ¿verdad? Qué asco. Tío, el zombie cómo aguanta, ¿eh? Madre mía. Sí. Me tiene que dar el tercer personaje porque si no me revientan, tío. Tiene que haber otro personaje que me ayude. Por cierto, una vez que se acaba la batalla estoy curado, ¿en serio? Ah, si se termina la batalla se me cuela el veneno. Qué bien, ¿no? Vale, me faltaría un enemigo por desbloquear, ¿no? En esta zona. Pluma pelú de pluma envenenada da este, ¿no? Cuánta experiencia, 35, buena, 33, 37, 56, claro. Es que esa gente es un jodido de matar. O sea, que los pájaros es la mejor opción para farmar aquí ahora mismo. A no ser que el otro bicho que me falta por desbloquear. No, estoy envenenado, ¿eh? No se me va el veneno. No. A ver, vamos a ir a esta zona de aquí a ver si ahí está el otro bicho nuevo. No, son los mismos. Zambis y demás. Y un montón de conejos. De noche es el momento de farmear conejos aquí, ¿eh? Para farmear experiencia y meter conejos. De noche es la clave, ¿eh? Lo digo para luego, para un futuro porque a lo mejor hay que farmear eso. Si consigo un tercer personaje, podríamos hacerlo porque con tres personajes se hará más fácil las peleas. Ahora mismo no porque me revientan los conejos. Vale, pues entonces el otro bicho tiene que estar por ahí delante. Por la otra zona. A ver. ¿Dónde está el enemigo que me falta? Aquí está, aquí está. Es un caracol. Hostia, qué bicho más feo. ¿Cómo se llaman? Vadosidad. Ahorita 7. ¿Qué experiencia da la vadosidad? 44, vale. 22 de experiencia, vale. Tenemos todo, ¿no? Todo. Desbloqueada la zona completa. Vale, pues vamos a la ciudad, gente. Pero voy a ir de día. Vamos a dormir. Y voy a entrar de día en la ciudad porque nos interesa más. Vale, aquí podemos farmear un poco de experiencia y tal. Lo que pasa es que necesitaría un tercer personaje, sobre todo. Por lo que se me haga más fácil. ¿Os interesa subir niveles? Sí. Y más en esta zona. Me interesa un par de niveles mínimo. Porque ya habéis visto con los... Los zombies y los bichos que hay por esta zona en general... O, sobre todo, los conejos me parten dos, tío. Necesitamos subir a nivel 15 ya, diría yo. Si queremos seguir avanzando bien... Al ritmo que va la... Digamos, que escala la dificultad del juego... Deberíamos de subir a nivel 15. Para poder sobrevivir bien a las peleas. Pero bueno, primero vamos a la ciudad... Por si por un casualidad se nos pone algún personaje... Y así podemos formar más fácilmente. Aparte que el personaje pues también tiene que farmear el nuevo, ¿no? Empezará con buenos niveles que esta gente, seguro. Ten en cuenta que nosotros vamos... Como un par de niveles o tres por encima de donde deberíamos de ir. Así que hay que hacer eso. Vamos a la ciudad. A ver qué se cuenta en la ciudad. Querido amigo, el camino te agota. ¿Estás cansado? Pues tú tranquilo. Relájate en la sauna. Un dulce oasis. Esta es la ciudad, ¿no? Sí. Aguasaki. Vamos allá. Aguasaki. A ver. Creo que aquí es con donde se nos suele la hechicera. Las niñas pequeñas, creo. Puede ser. O por lo menos la vemos. Me suena que la vemos aquí. Creo recordar. O por lo menos la vemos. No. 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 De hecho, me parece que me gustará. No sé si me parece que hay en este momento. ¿Puedo entrar en la casa? No, es una oportunidad, así que voy a salir de la noche. Me voy a ir primero. ¡Sí! ¡Puede un señor! Bien, bien, aquí está. Pueden tener cuidado con los pies. Vale, Aguasaki, gente Es muy grande esto A ver, tenemos Me mostro, obviamente Hay dos misiones que hacer Y punto brillante tenemos también Madre mía, hay cuatro Y tesoros, ¿cuántos habrá? 18 módromos Pues hay que explorar bien esta zona A ver, habla Dice, bajo este monte Pocas visitantes hay que se aventuren A pelo azul arriba en la sauna Lo encontrarás, ¿por qué me hablas así? No entender Hijo perdido, temor y luego alivio Guarda lo Guarda lo encuentra ¿Se llama guarda esta tía? A la iglesia, no, pa' guarda Viene aquí con la intención De predicar el bien, pero Me he dado cuenta de que paso Demasiado tiempo dejándome la sauna Debería concentrarme un poco más Lo voy a guardar aquí por si acaso Ya que estamos Muy bien Pues hay que encontrar un huevo de tesoros ¿No? Eran treinta y pico Eran veintitantos ¿Cuántos eran? Me acuerdo de mirar que yo no me acuerdo Pero eran muchos Dieciocho Va A ver, la mayoría serán los típicos jarrones Que hay que romper y tal Tampoco os vengáis arriba de rollo Cofres, no, no Aquí está el banco Y está el El hotel, digamos Para dormir Cofre Venga, empezamos bien Libro de recetas Titulado Armaduras para caballeros novatos Ojo Armaduras de bronce Gente Ya podemos hacer armaduras de bronce Mira que bien Se han controlado dos cofres En un momento De los que me De todo Javier Tratiendo objetos Vamos a entrar Atiendo objetos A ver que hay Hola Vamos a ver ¿Qué vendes exactamente? Sé bienvenido como agua de mayo Tú mira, mira Vale, a ver ¿Qué vendes? No vende nada así sustancial O menos importante Y aquí en la posada Barra banco Debido a eso Estamos bien Si estamos full de todo Así que no hace falta Que me quede a dormir De momento Aquí viene la estantería Os recuerdo Porque en la estantería Puede haber que en alguno De los libros que haya Me den alguna receta Para fabricarme cosas Nada por aquí Pestimenta normal La otra No me vale para nada Creo que es la que tenía Desde el principio del juego Sobra contado Como uno de los cofres ¿No? Que hay aquí Ok Un grato que dirá Miau ¿Veis? Sé bienvenido Este es un buen momento Los osos duermen Adiós al dragón Todos disfrutan En paz Del nacer del sol ¿Por qué me habláis Como el clave Todos? Muchacha feroz Misteriosa Resuelta ¿De quién se trata? ¿De dónde viene? ¿Qué búsqueda de rojo En nuestro hogar? ¿Veis? Esa es la siguiente Chicos Esa es la tía Chiquitita La vaga Entonces aquí Se nos une ese personaje Bueno Dos Se nos unen dos Ella y la colega La otra acaba con ella Piedra caliente Bajo el volcán Buelle agua caliente De estos baños Las tuberías Funcionan sin descanso Echando vapor Hierve el agua Se cuece el huevo Genial invento Te, llévatelo Recuerda el momento Con estos huevos Viene a buscar nuevas armas Y la recompensa Ha sido magnífica El acierto de aquí Es de una gran calidad Sí El aciero Ah vale El aciero Porque habla así No en francés El aciero de aquí De visita Vierda Yo sabía que no me equivocaba Dicomiendo encarecidamente Que con pies Unas armas Antes de impactir No te arrepentigas Porque hay franceses aquí No entiendo Ryu el fuerte Diestro con la espada Hijo de Miko Venció el dragón Valiente como león Más herido fue Dragón de fuego Devorador de hombres Mal conocido Dragón maldito Se esconde en Shushi Monte de fuego Algo me dice Que tengo que ir a matar El dragón No sé por qué Que eso puede entrar ¿No? No Nada por aquí Nada por acá Estoy mirando primero La parte de abajo Ahora iremos a la parte arriba Una casa Que no tiene nada en especial No hay nada por aquí Aquí puede que haya algo Y la de lino Vale Pues esto está visto Siguiente zona Pozo pero está tapado Así que no puedo entrar Por aquí atrás ¿Hay algo? Hay un cofre Mira Cofre Mini medalla Genial Todo bien en mi capa Que son las mini medallas Tienes que me aporto Un caballo Hay quien darle los simientes También Aunque creo que los simientes Se pueden farmear Eh Ahí hay una biblioteca Para que mirar Puede que me den recetas De algo Dinero A ver Diario de Tetsuo El herrero Parte 1 Nace el sueño Tetsuo es mi nombre 48 años tengo Herrero soy Hoy me senté Contemplé una moneda Qué artesanía Hice preguntas Averigüe su nombre Mini medalla Dejo Wasaki Busco a su creador Quiero hacerlas No temas madre Volveré Seré un héroe El gran herrero Un gran libro Joder Madre mía A ver Tenemos ahora Hemos hecho la parte de abajo Como hemos visto entera Podemos ir a la parte Arriba a la izquierda O la parte arriba A la derecha No sé qué hacer Templo de Mico Tierra Termal Supongo que habrá que ir a las termas No sé Vale Podemos ir entonces A la parte Primero a la izquierda Miramos todo Y luego miramos a la derecha Creo que va a ser lo mejor Por cierto Los puntos brillantes Vale Arriba a la izquierda Hay dos Que podemos ir primero Venga Un herrero aquí Tienda de objetos No es todo abajo La tienda de objetos Lucerna y mineral de cobre Un bichito de esos ahí Son bichos Suelen marcar cofres Y cosas Ah Los jarrones esos Por aquí no puedo saltar No Ok Vamos a ver Que hay aquí En esta tienda De objetos Una herrería Bienvenido a la tienda De objetos ¿En qué puedo ayudarte Comprar? Una parálisis ¿Eh? Oh Pendientes limosos Mira Para los dos Son muy caros ¿Eh? También te lo digo Para los tres de estos ¿Cuánto valían los pendientes? Cuatrocientos Tía ¿Os puedo permitir? Espera coño Comprar otro Vale Que los pendientes me suben más Tío Ah bueno Fuera Esto ¿No? Y a este hombre Le quitaríamos el collar de oro Imagina Me baja la vida Ya Niño de fuerza Me bajaría la fuerza Vale Pues voy a Voy a bajarme la vida Aunque me baja un poco Pero es que me da defensa Y encanta La defensa Me interesa más Que tengo un poquito Y menos de vida Pero bueno Mil golpes darás Espadas afinadas Dientes dragón Vale Como un ave Se alza el martillo Y luego cae Ok Tú que te cuentas El negro sushi Entrega su acero Ardiente crisol Filos Escudos De gélido Acero como de luna Al rojo vivo La espada se forja Con el martillo Del herrero Son sangre Sudor Lágrimas Sobre el metal Vale No sé que os fumáis En este pueblo Pero madre mía No hay manera de hablar Vale peluda Aquí en misión secundaria Recuerda comprar Armaduras y filos Hechos con amor Los mercaderes Están en la taberna Con sed de oro Ríos de sudor Me recorren La frente De tanta labor A ver que quiere Este de misión Metal candente El calor De una forja Esto es mi vida La metalurgia Hizo próspero El pueblo Noble oficio He aquí el problema Nuestro almacén De hierro Está en las últimas El monte Esconde Yacimientos Sin fin Pero hay que hallarlos Has de hallar Ayudarnos Consíguenos más hierro Te lo premiaremos Yo amo armas de hierro Un libro Eso es una receta ¿No? Seguro para hacer Nuestras propias armas Aceptar Vale Se me gusta Tu corazón es noble Como el metal No se hable más Corre buscar cristales Entre las rocas Haz los añicos A golpes de martillo Y obtendrás hierro Ve hacia el oeste El fruto de la tierra Te aguarda allí Creo que ya tengo hierro A lo mejor ¿No? Lo has conseguido Y bien amigo mío Me lo darás Dar entrega al hombre El mineral de hierro Así me gusta Entonces llegó la hora De confesar Lo cierto es que Si tenemos hierro Era una prueba Saliste airoso Cual experto minero Tuyo es el hierro Y eso no es todo Te has ganado a pulso Este volumen Yo amo armas de hierro Supongo que ahora puedo Hacerme armas de hierro Lo lee de cabo a robo Y se lo aprende de memoria Espadas anchas de hierro Y espadones de hierro Fundido Toma ya Hoy has aprendido Una lección valiosa Nunca lo olvides Para entender el hierro Has de entender tu corazón Si entender tu corazón Vale pues Misión completa La gente Vale puedo hacerme Ahora espadas de hierro No se yo Si quieras vender También En la tienda Pero si ya puedo craftear Mejor diría yo Vale Hemos visto ya toda la zona Por aquí no había cofre Ni nada Solo me queda hablar con este Y ya iré escalera arriba Nuestra señora La tormenta sin fin Siempre nos guía Un peregrino Venga a rezar conmigo Demos las gracias Gracias Ahora bajamos ahí Espérate que por aquí hay camino Me tira fuerte Ahora por aquí eh Vale A ver Y aquí Cofre Perra de perfeccionista Mira para Eso me viene bien Para reconstruir Piezas Aquí en el arco A ver que hay aquí Juego mola la tía Esta no Qué chula es Juego mola la tía Vamos a dejar pasar Río entregó su vida Para salvar a nuestro pueblo La madre llora A su pequeña sola No la molestes Vale Creo que Río no ha muerto Qué te inquieta Preocupado Dime Estás cansado Algo no va bien Más tengo la solución Ve a la sauna La ciudad quemó El dragón Draconaga Nos esclavizó Miko no dejó Que ganase la bestia Luchó con fuerza Con Río Luchó Cara fue la victoria El chico murió Madre mía Río protector Hizo frente al dragón Mask también cayó Al hijo perdió Miko llora su pena Con desedinto Me llamo Miko Día de las gentes De este pueblo Doncella del santuario Poco sucede En mi humilde hogar Acero Vapor Vale Hasta luego Miko Un placer Creo que tu hijo No ha muerto No Miko E hijo Partieron para luchar Contra la bestia El dragón cayó Mas se cobró La vida del buen muchacho Miko solloza Dano ese esfuerzo Por consolarla A ver Que más tenemos Por aquí El otro punto brillante ¿Cuántos tesoros me quedan? Ocho A ver El punto brillante Dos ¿No? Vale Ahora he de ir A la parte derecha Del pueblo Este Bien Seguramente Tengo que ir al volcán Es a luchar Contra el dragón Que mi amor ha muerto Creo que Miko sigue vivo No me acuerdo Pero me suena que sí Vamos por aquí Escena Ah Esa Aquí está la tía Creo que la vamos a conocer Ahí está Mira Ese personaje Se nos une Es una hechicera de la hostia Tiene esos hechizos más potentes Ah No P.P. Uruce ¿No? No Es malo Pero Ahora Es muy difícil ¿Por qué? Mejor Dile Bueno Quiero Mejor 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 ¿Encela No This El lugar No Jej Tenemos una Estudio ¿Por qué? Which No se ha reconocido, ¿no? ¿Ale? ¿Ainta? ¿Nee? ¿Namae o kíite mo ii kachirá? ¡Antonio! ¡No me lo pruebo! ¡Si! ¡Socca! ¡Naruhodo né! Yo quiero hablar un poco más con ustedes, pero... Me preocupa que mi hermano no está. ¡Puedo buscarlo antes de ir a la ciudad! ¡Naruhodo! 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 ¡La capelucita roja! ¡Naruhodo! A ver... Buenas tardes. ¡Esta juventud es un lugar sagrado, no para niños! ¡Eres muy joven! ¡Ve a Suda en la sauna! ¡Déjanos en paz! No puedo enterarnos, ¿no? ¡Ah, sí! ¡Oh, me estaba diciendo que no me dejaba porque soy joven! chica valiente, tenía una misión y solo llegó a su hermana buscada rezo porque la encuentre ese tío tiene una misión secundaria y aquí hay algo a ver compañero que misión secundaria tienes pero antes no tendrás algo por aquí tesoritos tesoro soy un mal padre trozo mineral de oro a ver mi hijo se casa me ha entregado un anillo para su esposa juré hacerle uno pero aunque posee oro soy malo o férbre que ven mis ojos una forja fantástica, sabes usarla te lo suplico, forja un anillo de oro para mi vástago crucerán un abumelán un anillo de oro más uno o superior gracias gratas noticias entonces toma el oro que hay en este cofre y este volumen estudia atentamente sus instrucciones moda de 24 buen nombre aprendemos que fabricar anillos de oro la receta busca los materiales y usa la forja usa una perla de perfeccionista si es necesario forja el anillo no te lo quedes es para mi hijo mi hijo desea una alianza dorada cumple su anhelo vale vamos a hacerle el anillo a ver anillo de oro también tengo otra cosa que hacer cuyo, que de cosas a ver tenemos la espada de ancha de hierro que me interesa porque ah pues no, no le sube nada el prota, eh ojo el espadón sí pero no voy a espadones yo voy con la espada a la espada no me sirve de nada gente a no ser que tenga algo no, no tiene nada oculto espadón tampoco el anillo esto que esto si le sirve al prota y el anillo que el anillo se sirve a los dos tío da más defensa pero y encanto tampoco es que me interesen demasiado pero esto vamos a hacer esto para el prota vamos espérate primero vamos a hacer el anillo tenemos que mirar la tienda de armaduras y armas por si acaso y todavía no lo hemos visto vamos a hacer el anillo tengo que hacerlo más uno mínimo son dos tío vamos a hacer un golpe perfecto y aquí vamos a hacer filigranas estas chiquititas perfecto no está perfecto perfecto pero casi yo creo que va a estar pero va a dar un perfecto porque está casi en el sitio así que será un perfecto ¿verdad? soy un pro soy un pro en el año de la más 3 casi nada no voy a hacer nada más ahora mismo a ver cuánto da bueno cuánto da a ver qué tiene el anillo eso me sube la defensa 6 puntos tío qué locurón y aquí me sube la defensa 8 puntos tío si no compro pendientes para nada no tengo oro de todas formas dime ¿qué traes? un anillo sin par bello cual sol sí dar entrega al anillo más 3 qué maravilla justo lo que buscaba he aquí tu premio la recibe crucerá a ver hay que hacer las misiones ya conseguiremos solo por ahí no me preocupa gracias de corazón te doy las gracias el enlace de mi hijo será un gran éxito qué bendición tú y tu pequeña forja me habréis salvado de nada buen hombre para eso estamos será por hacer misiones ¿cómo te cuentas algo? qué impaciente vuelve al anochecer no tengas prisa a ver no quería beber estaba preguntando simplemente si me ibas a decir algo útil vale gente la tienda de armas y armaduras está aquí algo por aquí no algo por aquí puede no para nada aquí que hay una casa con bonito y maravillosa jarrones y librería que puede darme algo la historia de Miko y Ryu Miko y Ryu protegen nuestro pueblo destruyen monstruos y numerales malignos nos atacan Miko y Ryu los echan queda una bestia el dragón del monte que no pueden vencer al fin triunfan el dragón es vencido pero ¿a qué precio? Ryu ha perdido draconaga asesino no lo olvidéis vale las historias eso es que me están hablando en plan indio tío en plan entrecortados en plan yo ser tú no sé qué y me están volviendo loco ¿eh? en el pueblo este eh necio dragón yo Ryu soy más fuerte y te mataré temblado al oír el rugido del dragón os devorará los baños buscas las escaleras sube hacia la niebla vale tienda de objetos bueno objetos tienda de armas y armaduras importante a ver que venden a ver si me venden algo bueno me da por aquí que romper ni coger no vale a ver primero vamos a mirar las armaduras recia coraza escudo super azaretes toca batalla escudo de bronce no me vale no me vale nada ¿no? te he vestido de cuero esto es para la tía seguramente cota de malla le viene bien a este mira 500 tío se vaya a comprar porque este tía no tiene nada de defensa a Eric se me ha colocado si tengo mucho dinero a ver que vende este no me vende este nada muy caro tío wow 950 un puñal envenenado eso le viene bien a Eric tío no tengo paz hostia bueno bueno el espado me da igual sé hacer esto eh puedo hacerlo la forja estas dos cosas ya lo que tiene es dar puñal envenenado gente esto cuenta como cuchillo no sé pues hay que comprobre esto pero vale 950 que no tengo tengo tres en el inventario inventario de esto inventario 3 no me jodas quería venderle uno a uno a dos tres inventario 3 inventario 5 ya puedo comprarle puñal envenenado sin dinero pero vale la pena porque el puñal envenenado envenena a los bichos y nos va a salvar de más de una no sé es una pena porque luego seguramente prenderá la receta y la puedo hacer más tres pero mal vale entonces ahora sí que puedo hacer la forja ¿qué era lo que podía hacer que el espadón pero me da igual las estrellas habrá que hacer todo supongo que habrá un logro de hacer todas las estas espadas la espada y hierro no me sirve tampoco lo puedo hacer pero me da igual mandoble me da igual y cuchillo estaría accesorios no tengo anillos de esto si no me lo haría por tanto armadura es lo que le faltaba no todo entonces esta armadura para el prota a ver si me sale bien a la primera la armadura es lo que tiene más de esto no sé ¿veis? no sé qué hacer aquí puedo hacer uno de estos a ver qué pasa casi me paso perfecto me pase cago en vamos a ver cómo acaba ojalá me sea un perfecto me pasa que no éxito me cago en hay que rehacer esto más dos casi cago más tres hay que rehacerla a ver si consigo hacerla más tres ahora está ahí el problema vamos a ver feligranas pierdo no puedo hacer otro golpe de estos que apuntada que si le doy este se va a ir para ante cago la leche basura no perfecto porque la vale 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 si lo reforjáis y conseguís por ejemplo están más dos dos pocos o más tres con que consigáis un perfecto en algo de eso bueno más o menos lo que os sube el más uno sabe no es que empiece de cero digamos eso es bueno si es más fácil entonces es reforjar entonces tiene su ventaja reforjado decía yo entonces mejor tío fantástico tío esto sube un montón la defensa para la gente pues me quedaría ya subir por aquí en teoría y cuántos tesoros me quedan por un contrato de aquí 2 dos tesoros en una cosilla brillante arriba y dos son los que me faltan y para seguir la historia claro sé que buscar los dos tesoros que me faltan y los dos cosillas de estas brillantes no me ha dado un vuelco al corazón menudo maromo me encanta lo del pelo azul a su lado mi novio es un soso está hablando de eric no qué pinta está aquí con lo bien que iba nuestra cita de que se cree que va con ese ridículo para el azul el cabrón robando novias este hombre estas termas son tema candente entre la crem de la crem de elíador y es que tiene mucha fama a su efecto maravilloso sobre la piel arrojada debo confesar que al principio la naturaleza más bien básica de las instalaciones macho un poco pero aún así me apetece muchísimo disfrutar de sus efectos remuncionadores está como triste el rumor cierto un espectro acecha escalofríos escúchame bien hay un fantasma aquí alto no entres a los dos tesoros aquí no uno de ellos y si me falta un tesoro por encontrar mejor ser un cofre estará por dentro del hogar ningún placer como el agua y el vapor de bendición hombres y mujeres ahora de nuevo tomigo disfruta de una sala de nuestra sauna suena tentador te apetece día unirte a él no pasa nada así que me diría soy bienvenido cortina azul hombre roja mujeres descansa aquí incansable viajero todos los pobres huesos de por las mujeres por último visitante como nube errante vas a bañarte en ese caso cámbiate si vas a si te empaparás ya estás listo el placer te aguarda tras esa puerta me gustaría ir por el otro lado pero no me dejáis el de las mujeres mira mira bueno tampoco es que el ropa la ropa de baño de las tías tampoco es que ayude mucho a a incitar la imaginación a ver tiene que haber se supone que hay dos cosas brillantes y un tesoro si o sea raro hay que ver a buena sauna No es así que no hay nadie. No hay nada que ver. Así que no hay nada que ver. Pero... ¿Qué es lo que vamos a hacer para nosotros? ¿Puedo...? Por eso, ¿verdad? ¿Viste algo que me ha dado cuenta? ¿Viste algo que me ha dado cuenta? ¿Viste a ver a mi hija que buscaba a mi hija? Bueno, si yo también. ¿Viste a mi hija? ¿Viste a mi hija? Es una vez que me han ido... ...de que me ha ido. Mi madre... ...muy bien... ...y si no lo sabes, no hay niña 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 niña... ...no es lo que pasa. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah... ¿Dónde está? ¿Qué te parece? ¡Oye! ¡Ese es probable que sea! ¿Darece que es donde? ¿Darece que es donde? ¿Darece que es donde? ¿Que por qué te entiendo? ¿Pero por donde? No, no lo es. No, 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 no. Uy, se ha quitado el humo de los malos, si no, no veo. A ver, aquí hay una de estas brillante. Me falta un tesoro por aquí de algún lado. Se puede estar aquí. O no, no sé. Este es el de las tías. No, no voy a estar aquí, ¿eh? Pero vale. Esto va a echar la bronca, que sí. Qué cara dura. Aquí no pintas nada. Fuera de aquí. Y lo siento, hombre. Es que venía a coger una cosita brillante de esas. Qué gran pareja la zona. Así te ves más. Frío y calor. O me falta un cofre. No sé dónde está. Voto abríos. Vuestra faz es de una belleza sin par. ¿Os procedí a probar un sensual puff puff por unas míseras 20 unas de oro? Y bien, ¿no os sentís un placer vivificante? Y el ritual ha concluido. Ha sido un placer hacer negocios con vos, doble caballero. Os ruego que nos visitéis siempre que nos deseéis. Pionero del puff puff. Otorgado en conmemoración de tu primera experiencia con el exótico poder del puff puff. Ok. Me ha volado el puff puff. Hasta gracioso. A ver. Me sigue faltando un cofre, ¿verdad? Un tesoro. No sé dónde está, ¿eh? O sea, hemos visto ya todo el mapa entero, ¿no? Ah, menos la casa de arriba de... Sí, es verdad que había una habitación que no podíamos enterar. Tiene que ser ahí, sí o sí. Vale, vale. Pues tiene que estar allí. A no ser que esté por aquí, ¿no? A no ser que esté, a ver. Perdón. ¿Vamos a estar por aquí, no? A ver. ¿Echarás la bronca si salgo por aquí, a ver? ¿Qué pasa? Me hace ilusión. Se ha colado. Un cuco feo calvo entre palomas. Se junta el sol acaso con la luna. No, pues largo, ya. Otorgado por explorar lo desconocido. Donde ningún hombre ha llegado antes. Buen logro. Me ha gustado. Oye, ¿me podéis dar mi ropa? Ah, sí. Sí, sí. Ah, mi ropa, hombre. Vale. Hay que ayudar a la niña, que obviamente hay que buscar a la otra, pero no es la hermana. Busca a la chica que viste junto al bar de Aguasaki. Vale. Ah, mira, aquí hay la niña pequeñaja. ¿Dónde está esta? Ahora vamos a preguntar. Estará por aquí abajo, supongo, en la plaza, ¿no? Ahí al fondo, mira. Creo que voy a guardar partida por lo que pueda pasar. Ya, ya hemos hecho un oro y diez, ¿eh? Deberíamos dejarlo de aquí. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a volar con la esta y ya lo dejamos. Es que, no sé, me hace ilusión ver qué pasa con la pequeñaja. Esta tía es adulta, ¿eh? Parece una niña, parece su adulta. ¡Maldita, no hay nada más que hablar de esta tía! ¡Esta tía es adulta, ¿eh? Esta es la... Esta es la mayor y la otra que es como igual de alta que el prota. Es la hermana pequeña. Ahí está la coña en el juego. ¡Oh! ¡Ana! ¿Ainta es de la anterior? ¡Hola, chiquita! ¡Nosotros! 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 no es una cría jajajaja por lo que esa mujer es como una mujer y no se puede abrir la puerta si si ustedes es malo pero me traigo a la maestra ¿me traigo? gracias no puedo entrar en la maestra pero si ustedes Si hay alguien que está ahí, debería ser algo así. Yo soy Veronica. Vamos a ir juntos, por lo que nos vemos. ¡Hu-h-h-h! ¡Hu-h-h! 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 Es que se cree que él ha todo una niña chica, pero eso es la adulta, ¿sabes? Cuando veamos a la hermana de verdad, veréis por lo que digo. Es súper chiquitita, ¿eh? Mira, es bajita, bajita. No sé por qué se empeñó en buscar a la hermana de esta niña, si el que ha desaparecido es su padre. Mira que sois cazurros. En fin, está claro que para sacarle algo útil al dueño de la taberna tendré que interrogarlo yo misma. Así que, venga, vamos allá. Aquí en la taberna. No se hemos unido todavía al grupo como tal, ¿no? No. Pero se una ella y la hermana, ¿eh? Las dos. Vale, vamos a guardar partidas que llevamos ya, chicos, una hora y trece minutos. Vamos a dejarlo aquí, mañana seguiremos. Porque si no... Estoy sin dinero, tengo diecinueve de dinero, ¿eh? Estoy muy mal de pasta. Pero que muy mal. No tengo ni para comprar un chicle, vamos. Joder. Me tengo ya quedarme en una pasada. No quiero guardar, quiero salir. Gracias. Vale, gente. Pues vamos a dejar aquí. Y mañana, pues, seguiremos dándole caña. Hemos conocido al siguiente integrante de nuestro equipo, que es Verónica. Y mañana, pues, seguramente conoceremos a la hermana y ya se nos unirán las dos. Dicho esto, pues nada más. Como siempre, si os está gustando la serie, ponedme un like. Que eso va a ser con bola. Por tanto, sugo más ganas. Y nada más. Hasta el chico nos despide este capítulo... siete, ocho. No sé. El que sea. El que sea. Si os ha gustado. Ya digo, por favor, comparte y suscribiros. El siguiente capítulo. Pues continuamos dándole caña. Hasta el próximo. Adiós, chicos. Adiós.